Para el próximo sábado, este sábado 10 de agosto, a partir de las 10 y media de la mañana, en Cangrejo vamos a estar llevando adelante una jornada de etnomusicología coordinada por María Lina Picconi, una antropóloga de Córdoba, muy reconocida por su estudio relacionado y por su docencia también, relacionados a la historia de las raíces afros y aborígenes en Argentina y también cómo se dan en los procesos migratorios en Córdoba Capital. Ella coordina un grupo que se llama Greca, un grupo de investigación en etnomusicología con sede en Perugia, en Italia. Están trabajando acá en Córdoba Capital, donde también tienen sede, forman parte de un grupo, digamos, muy grande de investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Cuba, Trinito, Bago, Haití. Todo este grupo de gente investigadora y antropólogos trabajan con los ritmos en Latinoamérica, cómo se dio un sincretismo con las diferentes corrientes de tanto las precolombinas que ya teníamos acá, con los europeos, con toda la gente que se fue mezclando, esta mixtura, este mestizaje. Bueno, se lleva una investigación para encontrar nuestras raíces actualmente y cómo esto se fue evolucionando. Este trabajo de investigación se va a estar exponiendo con personas incluso de estos países, van a estar presentes acá en Cangrejo, en Santa Rosa, explayándose, no de un modo académico, sino más bien explayando bien las experiencias que se van generando y también para que hay algunas aplicaciones a las aulas, en los docentes, y cómo, bueno, se van interactuando. La idea es que sea una jornada, si bien está programado con distintos ejes de investigación y también de áulico, sea un punto de encuentro para la discusión y el debate y la apertura. Es algo bastante nuevo y no suena tanto la etnomusicología acá en el Valle. Y la idea es que se acerque gente de público general, docentes, no docentes, músicos, no músicos, curiosos. ¿De todo el Valle? La idea es que sí, sí, de todo el Valle. Es algo abierto y la verdad, bueno, es una movida reinteresante porque es un grupo de 12, 13 personas que vienen desde Córdoba. Mucha gente también viene de, son haitianos que están por procesos migratorios en Córdoba capital. También hay gente de Brasil. Van a estar haciendo música en vivo al finalizar. Tienes dos bloques, un bloque desde las 10 y media de la mañana hasta las 13 horas. Hacemos un pequeño break y 14.30 retomamos hasta las 5 de la tarde. La idea es, bueno, al finalizar, bueno, en la segunda etapa, en la parte más de experiencias de áulica, en las aulas con los docentes, de construcción de instrumentos, construcción de cajón peruano, de las huipalas, bueno, experiencias del folclore en distintas zonas de Latinoamérica, porque el folclore no es únicamente el folclore que nosotros conocemos de nuestro país, el folclore general de Latinoamérica, que es muy amplio. Y vamos a terminar con una pequeña ceremonia, estamos en el mes de la Pachamama, entonces vamos a hacer una pequeña ceremonia de la Pachamama, de la Madre Tierra, vamos a estar haciendo unas ofrendas. ¿Qué costo tiene? En realidad, nosotros le habíamos puesto un costo al comienzo y es una contribución voluntaria, si bien habíamos sugerido de 200 pesos, pero en realidad es lo que la gente puede, vamos a hacer una gorra, una colecta, donde nadie se va a fijar qué pone cada uno, sino que es ahí voluntario y anónimo, para colaborar con el viaje y estas cosas de los chicos. Sí, bueno, hemos tenido un aporte y una ayuda, por suerte, de la comunidad y también de la Municipalidad de Santa Rosa, que nos ha dado una mano, así que agradecidos porque estas movidas, como todo, traslados, son muchas personas, bueno, así que pudimos gestionar y re bien, por suerte, se puede llevar adelante y por eso lo hacemos totalmente abierto y decimos contribución voluntaria. ¿Interesados asistir directamente a las 10 y media a la sede de Cangrejo el sábado? Exacto, sí, no hace falta inscripción previa, sino se pueden hacer presentes a las 10 y media de la mañana. ¿Dónde es la dirección? Es en Santa Rosa, Calamuchita, Libertad 520, en pleno centro, al lado de la parroquia Santa Rosa de Lima, subiendo por el pasaje Humberto Salgado a metros del Museo de Estanilados Baños, ahí cerquita. Bueno, la idea, bueno, es compartir, conocer gente nueva, gente, la verdad, muy copada de la región, porque María Lina, quien coordina este espacio del Greca, ya ha editado libros, incluso con una historiadora de acá de Santa Rosa, muy reconocida como es Analia Signorile, que tiene trabajos en conjuntos. Y la idea, bueno, es poder generar a partir de este primer encuentro, esta jornada, bueno, en el futuro seguir trabajando acá y poder en este espacio en Cangrejo generar distintas manifestaciones.